Estimado Rabito Haddad, ¿cómo le da? Le voy a dar la mano. Ya es nuevo secretario general de las 62 organizaciones peronistas. Así es, JJ. Qué acto, ayer. Confieso, y cuando llegué yo digo, ¿quién es el líder acá? Estaban una cantidad, no sé cuántos, ¿cuántos gremios había? Más de 50. Y había muchos compañeros y estaban casi todos los compañeros secretarios generales de los sindicatos, las cuales integran la mesa de las 62 organizaciones aquí en Tucumán. Ahí está, ¿le gusta o no? Bueno, ¿cuál es, más allá de esto que ha significado un rotundo apoyo por parte de la mayoría de los gremios de la provincia, ¿cuáles van a ser los lineamientos básicos de su gestión? Mire, la verdad que nosotros estamos ya en funciones, puesto por el plenario de ayer, y se armó una muy buena comisión directiva, todos secretarios generales en distintas funciones, y nosotros vamos a bregar por la unidad del movimiento obrero peronista aquí en Tucumán, vamos a bregar, porque la 62 organización es una herramienta fundamental para la defensa de los compañeros, y para la vida activa del peronismo aquí en la provincia de Tucumán. Del movimiento justicialista. Del movimiento justicialista. Bueno, ustedes van a reclamar, entre otras cosas, el espacio que le corresponde políticamente al sector del trabajo. Sí, así es, nosotros vamos a pedir el 33% que nos corresponde por carta orgánica, y vamos a trabajar para que el movimiento obrero peronista aquí en Tucumán esté activo, esté encolumnado, y estemos militando día a día por el futuro de todo. Bueno, Ada, ¿cómo se lleva la militancia cuando a la misma vez hay muchos reclamos sectoriales de los trabajadores que han quedado con los sueldos descompensados con relación a la inflación? ¿Cómo haces, a veces para defender un gobierno que vos sabés que está bien, viene con muchos problemas, cuatro años de Macri, complicadísimo, pero en un año, un año de pandemia, se atrasaron mucho. ¿Cómo haces? Pues, mira, la verdad que todos los integrantes de las 62 organizaciones somos todos militantes, ya que la 62 es un órgano interno del peronismo. Por eso es que nosotros decimos que va a ser una herramienta fundamental para la defensa de los compañeros, porque desde ahí vamos a salir en la defensa de los compañeros, en el sentido de que tenemos que trabajar, llegar a la unidad, para poder defenderlo, el peronismo. A ver, nosotros hemos trabajado, hemos apoyado para este gobierno, estamos con Alberto, estamos con Cristina, pero nos va mal a los trabajadores. En general al pueblo argentino, para los trabajadores en especial. En especial, sí. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Lo van a plantear orgánicamente? Lo vamos a plantear orgánicamente, ya que somos un órgano interno del partido, a donde lo vamos a notificar al compañero gobernador. Y bueno, vamos a tratar de trabajar en conjunto para poder llevar una propuesta superadora. ¿Hablaron? ¿Van a hablar con el gobernador de la provincia? En el día de hoy estamos cursándole nota, dándole a conocer que las 62 organizaciones se normalizó en Tucumán, y pidiendo una audiencia en carácter de urgente para tratar un montón de temas salarial, sobre todo, de los compañeros. Seguro, seguro. Miguel, ¿a qué persona te gustaría agradecer? Porque esto ha sido un triunfo, sé que has venido trabajando, batallando hace rato por todo esto, para que se normalice, para que tenga una vida activa en las 62 organizaciones, porque por ahí era solamente un sello, y ahora, bueno, uno ha visto que se han despertado los muchachos. A ver, ¿a quién hay que agradecer? Y la verdad que yo le tengo que agradecer a todo y cada uno de los compañeros que confiaron en mi persona en ponerme a la conducción de este grupo de militantes, que no hicimos cargo de las 62 organizaciones, y agradecerle a todo, a todo, a todos los que apoyaron el proyecto, y lo único que nos queda es trabajar, trabajar y trabajar. Bueno, entonces, ¿le van a comunicar al gobernador? Así es, así es, le vamos a comunicar al gobernador y le vamos a pedir el 33% que nos corresponde de todos los cupos. Usted sabe que eso le provoca escozor a la clase política. Bueno, no hay un problema de la clase política. Que ellos están acostumbrados a heredar cargos, inclusive. Lo que pasa es que, en realidad, tenemos que volver a la fuente, hay que volver a la militancia, hay que volver al peronismo, hay que cambiar el sistema electoral aquí en Tucumán, porque vos antes eras militante, te transformabas en dirigente, y después te sentías orgulloso de representar un sector dentro de tu partido, y si llegabas a ser electo, estabas representado con los compañeros. Eso, aquí en Tucumán, ya hace casi 20 años no existe, hoy, antes de ser dirigente, antes de ser militante, tienes que ser empresario, porque si no sos empresario, y no tenés 20, 30 millones de pesos, no podés acceder a una banca. ¿Cómo aclarar, aclarar? Claro. A ver, a ver, a ver. ¿Y cómo van a ser los trabajadores, si no tienen los 30 millones? Hay que dar la lucha. Nosotros vamos a dar la lucha, estamos dispuestos a trabajar, en el marco del respeto, cada uno desde su lugar y a su manera. Estamos organizando, el Movimiento Obrero Peronista está organizando, y le vamos a pedir los cupos, y si no nos dan, y bueno, tendremos que ver qué vamos a hacer. Yo no puedo disponer yo por mi persona, ya que yo perteneco a una orgánica, abro un plenario con todos los secretarios generales que las integran, y según lo que decida la mayoría, haremos. Bueno, se conoció que, usted sabe que hay una lucha entre Jaldo Manzur, ahora aparece el nombre de Cisneros, ¿cómo ve el panorama político del peronismo? Y la verdad, le digo, nosotros trabajamos para Jaldo y para Manzur, lo acompañamos, y estamos en esto, y hay que bregar por la unidad, estamos en un momento muy difícil, a donde no nos conviene a nadie la pelea. Y es prematura la candidatura todavía. Sí, por supuesto, obviamente, falta mucho todavía. Falta todavía que termine la pandemia, ver cómo viene la pos-pandemia, y para eso nosotros nos organizamos, para que los sindicatos cumplan un rol fundamental para rearmar el tejido social. Bueno, Miguel, sus últimas palabras. No le gusta al amigo Juan. Sus últimas en este programa. Y bueno, mis últimas palabras serían de agradecimiento para todo y cada uno de los compañeros que integran la 62, y para todos los que confiaron en este proyecto, y lo único que le queda, le digo, es que nos queda trabajar, trabajar y trabajar. No queda otra. No queda otra. Gracias, Miguel. Gracias a ustedes por permitirme expresar. Bueno, Miguel Haddad, nuevo secretario general de las 62 organizaciones peronistas.